Jalisco y Los Ángeles Pero vamos a ver que tenemos en el panorama meteorológico, en el fin de semana se formó la tormenta tropical Bonnie allá en el Atlántico lejano, muy lejano a nosotros, no afecta ni afecta ni amenaza nunca el país. Vamos a ver donde se encuentra en este momento, ya muy debilitada aquí en las Carolinas, aquí fue donde la tormenta tropical Bonnie empezó a impactar durante el fin de semana, pero prácticamente como pueden ver ya lo que queda es muy poca nudosidad, una depresión tropical muy débil. Y mientras tanto aquí en nuestra región vemos que la nudosidad es poca, solamente llega algo de nudosidad del Pacífico hacia la península de California, nudosidad que no provoca precipitaciones. Y en general, haciendo una ampliación de nuestro estado, podemos ver la poca nudosidad que hay en este momento y que así se va a mantener buena parte del día. Ya en la tarde empezará a crecer alguna nudosidad aquí en zonas del sur del estado. Y hoy, hoy a las 8 de la mañana la contaminación estaba presente en la zona metropolitana, aquí podemos ver esta imagen de las 8 de la mañana donde había gran cantidad de polución en la zona metropolitana. Hoy va a ser un día con algunos sectores del área metropolitana con mala calidad del aire. En lo que respecta a la temperatura para la tarde, 35 grados, 19 en el amanecer estará con alguna combinación de nubes y sol en la tarde, Lagos de Moreno soleado 35 y 17, para Colotlán 38 por la tarde también estará soleado 16 en el amanecer y en Ciudad Guzmán 37 a la tarde 17 amaneciendo, temperaturas bastante elevadas. Puerto Vallarta con 31 por la tarde 24 en el amanecer estará bastante soleado y en Los Ángeles 75 grados Fahrenheit con combinación de nubes y sol 59 grados Fahrenheit en el amanecer. Los próximos tres días esperamos poco cambio aquí en la zona metropolitana, 36, 35 grados la temperatura, 20, 19 en el amanecer con combinación de nubes y sol. Y para Los Ángeles, como les comentaba, empieza la temperatura a ascender 76, 78, 83 el jueves y 59 hasta los 64 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúa con nosotros aquí en La Señal de Todos. Gracias por ver el video.